¡Muchas felicidades! ¡Con el aplauso del público! ¡La foto, la foto! ¡Vamos para la foto! ¡Vete el segundo! ¡Vete el segundo! ¡Vete el segundo! ¡Ve! ¡Muchas felicidades! ¡Cuidado! ¡Se ve las seis, se ve las seis! Para rellenar los poños, ¡Para rellenar el pollo! ¡Suscríbete! y van los campeones en tercer lugar Jeremy vamos ¿y quién va a traer el plato? segundo lugar David y en primer lugar Climetre Vila excelente tus posibilidades ven las mirallas ¿y quién va a hacer más? ven Medellín en primer lugar en primer lugar ¡Vamos! aquí levanten la mano miren para acá Seguro lugar, coche y cuello. Primera, mirada de negro. ¡Ah, le bajó! ¡Un aplauso de tu hijo! ¡Miguita! 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 ¡No, todavía bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos aquí! ¡Ey! ¡Se fueron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas felicidades! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Ya! Segundo lugar, José Miguel Concepción. Y primer lugar, José Vintra. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Un bobo de caigado! ¡Un bobo de caigado! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Pues! ¡Pues! ¡Anda la mano! ¡Muchas felicidades! ¡Categoría Master! ¡Ah, por qué categoría! ¡Hoy una cosa toda ahí! ¡Sí, lo dice! ¡Segundo! ¡Atrá lo dice! ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Segundo! 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 nada está ganando las tres vamos con un abrazo vamos con un abrazo vamos con un abrazo ay el pollo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un aplauso para las chicas. Gracias. Gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.